El manejo de los títeres a la vieja usanza es cosa del pasado. Este mundo ha evolucionado. Y ahora, hasta comparten escenario con personajes humanos. Quien lo anima, el objeto o el títere, le está poniendo su energía si hay una comunicación que se forma, aunque sea a través de un objeto inanimado. Sí que soy desdichado. Esta es una muestra de la obra El tablero de las pasiones de juguete en el Teatro Isabela Corona, que forma parte de la decimocuarta edición del Festival de Títeres Mireya Cueto. Participan 27 compañías y la misión es sorprender a niños y adultos. Les descubre todo un universo, les descubre toda una forma de ver el mundo y sobre todo una nueva posibilidad de jugar. Y además, reciben mensajes de los muñecos. El Club de los Fantasmas, por ejemplo, invita a vencer los miedos. Y no solo las marionetas ayudan, las botargas también se han integrado a la familia. ¿Cómo hacer que esta cosa de repente se mueva y habla y reaccione como si fueras tú? Eso sí, la imaginación es el principal invitado a esta fiesta, que por cierto, se presenta en cuatro sedes más en la Ciudad de México. Este festival terminará el próximo 26 de octubre. La entrada es gratuita. Sin duda una excelente oportunidad para disfrutar con la familia. Itzel García Briones, Azteca Noticias.